El mundo es de la misma hable. El resplandor de tornozoles sabios y lúgubres arroales. Y el arcadio, como los cuentos de London. Para el viajero estaciado de los puertos y aeropuertos. Para cualquiera que emprenda la desolada comparación de la tela. Para intérpretes mapas dislocados y narrados. Mundo de su especie. Un gran sabor de las cuerdas. Mar de mundos. Mundo de sus bienvenidos. 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 Mundo de sus bienvenidos.